Música Desperté en la mañana y te vi otra vez Mi cuerpo y tu cuerpo se unieron otra vez Unión que conjuga el verbo amar Unión que da fuerza ante cualquier adversidad Equilibrio perfecto Dispersar las moléculas Unirlas en uno y nada más Desperté en la mañana y te vi otra vez Dime, ve y tu mente se unió otra vez Éramos uno solo Éramos más estrellas Éramos el universo y nada más No brome, Julieta No se vayan de aquí Sé que los siglos cambian Pero no un amor así No brome, Julieta No se vayan de aquí Sé que hay egoísmo Pero no todo es así Desperté en la mañana y te vi otra vez Mi cuerpo y tu cuerpo se unieron otra vez Éramos uno solo Éramos uno solo Éramos las estrellas Éramos el universo y nada más No brome, Julieta No brome, Julieta No se vayan de aquí Sé que los siglos cambian Pero no un amor así No brome, Julieta No brome, Julieta No se vayan de aquí Sé que hay egoísmo Pero no todo es así No brome, Julieta No se vayan de aquí Sé que los siglos cambian Pero no un amor así Sé que los siglos cambian ¡Suscríbete al canal!